Parece que la maldición de Samsung con las baterías de los Galaxy Note aún continúa y aunque bueno, no es igual ni mucho menos tan grave como la del Note 7 como veis en el título de este vídeo, el Samsung Galaxy Note 8 está teniendo problemas importantes en su batería y problemas como digo, no tan graves pero que están afectando a bastantes usuarios de hecho, los foros oficiales de Samsung están repletos y completamente abarrotados de temas, respuestas y tópicos hablando de estos problemas de momento no tenemos ni respuesta oficial, ni hipótesis, ni nada más oficial por parte de Samsung pero en el vídeo te voy a mostrarte cuál es el problema, cuál es el posible causante y cuál sería la solución así que si te interesa, quédate porque empezamos Primero debo deciros que no os alarméis, por dos razones la primera porque ni mucho menos es ni de lejos tan grave como lo del Note 7 y segundo porque sé que bastante de vosotros tenéis el Note 8 y quizás pues os preocupéis os explico rápidamente cuál es el problema este problema parece ser que está reservado a ciertos Notes, a ciertas tiradas especiales que vendrán a ser sobre todo en Norteamérica y en los modelos que vengan con las operadoras sea Spring, Verizon, AT&T o la que sea parece ser que estos smartphones, los Note 8 afectados, cuando se descargan al 0% y se apagan no vuelven nunca más a encenderse porque digamos que no carga, no consigue cargar y la batería no levanta al 0% y nunca más vuelven a encenderse como dije antes, este es el tema principal en todos los foros de Samsung por lo cual podemos imaginar que no es un único smartphone, no es un Note 8 sino que es algo normal en bastantes usuarios también es cierto que si tu smartphone no se pierde la batería, pues se te va con el 0% nunca vas a tener este problema y quizás a ti pues por ser un Note 8 de otra tirada no te afecte pero parece ser cierto, bastantes usuarios están teniendo estos problemas y comentar, quizás esto sobraría, pero ayer fue el de los inocentes esta noticia no, esta es completamente cierta y para ello tenemos pruebas en vídeo un usuario subió en el siguiente vídeo que pondré en unos segundos por el tema de copyright que básicamente demuestra que su smartphone pues no es capaz de encender y como vemos el smartphone no enciende ni siquiera el LED a la hora de comentar pues demostrate que está cargando entonces, como digo, esto es real, está pasando en los foros de Samsung ya son conscientes, de hecho Samsung ha dicho que sí, no hay solución digamos oficial de respuesta oficial, pero son conscientes de que este problema está existiendo y van a dar una respuesta como digo, según dicen los expertos, parece ser el smartphone cuando lo conectas hace una especie de animación en la pantalla como si quisiera encenderse pero bueno, no tiene energía y no consigue encenderse y según parece, esto no es nueva la tecnología ha pasado en otros casos, aunque es algo muy extendido y por lo general lo que ocurre es que como que el sistema se desconfigura digamos que al perder la energía se pierde al 0% y no sabe encenderse entonces digamos que no nota, no percibe que el cargador está recibiendo energía y por tanto no manda la actividad que genera el cargador a la batería es así de fácil básicamente como que se buguea, como que crashea es un operativo Android que montan los Note 8 y básicamente cuando están apagados al 0% como digo y se quedan completamente sin energía pues no se encienden, no detectan la carga y se quedan así no encienden entonces, el problema es que no encienden sabemos ya el por qué se da, parece que es un bug y lo que ha estado haciendo actualmente Samsung su respuesta de momento oficial es que esto es claramente un problema de batería y por tanto la garantía te lo cubre así que si tu smartphone le pasara esto, que esperemos que no si le pasa, llevas a Samsung, lo llevas y te lo cambian sin ningún problema algo que bueno, es un fastidio tener que verte un smartphone durante un día o dos y llevarlo una semana y que te tenga uno nuevo pero al menos dentro de lo malo, te están dando un smartphone nuevo otra vez así que vale, está bien pero como digo de momento, no hay respuesta oficial por Samsung lo que también dicen los expertos es que si esto es cierto como ha salido en otras ocasiones que lo que pasa es que el software no detecta la carga porque se desconfigura o lo que sea y crashea es tan fácil como detectar el problema actualizarlo, cambiarlo y mandar una OTA a todo el mundo así que te digo una cosa no te animo a que pruebes esto porque si tu smartphone se apague y te quedes sin él y pasa cualquier cosa no digo que lo pruebes pero seguramente de aquí cuando esto Samsung lo detecte creo que si esto es cierto que se puede hablar así os digo que Samsung pues ya por la experiencia porque es una empresa muy grande que trabaja bien os digo seguramente que en una semana o menos ya hay parche pero si con un parche se arregla seguramente pues aunque tu smartphone pueda ser que si ahora pagas 0% y te quedas sin Note 8 cuando salga en el parche ya tu smartphone sea completamente invulnerable porque es un problema de software algo parecido a las pantallas de los Google Pixel 2 XL por ejemplo una vez que llega el software el problema está solucionado y tu smartphone pues no viene efectuoso y nada más hasta aquí el vídeo del día de hoy problema los encienden parece ser que se desconfigura y la solución actual de Samsung lo que se te pasa lo mandas a la tienda y te dan uno nuevo del tirón por tu garantía pero de momento esperar seguramente sea por un parche y poquito más no es muy alarmante pero si este es el problema que cuentan con las baterías de los Galaxy Note 8 como digo por suerte nada parecido a Note 7 y mucha gente ya se me dirá Manu criticas a Samsung por mostrar esto y no has dicho nada de lo de Apple con sus iPhones hombre no lo he dicho porque hay mucho que ha ganado de ellos y yo creo que voy tarde ya que ya he hecho el vídeo hace una semana pero hombre si me preguntáis me parece fatal que abro haga esto y me alegro de que haya salido el tema de la luz y que se pongan las piedras porque está fatal o sea yo he tenido iPhones y no he notado y no lo sabía así que me siento engañado pero bueno poco más que decir en los comentarios que te ha parecido que opinas tienes un Note 8 te ha pasado no sé ponme en los comentarios dime que pasa y estás preocupado te digo que no que con otra reacción te olvides nada más dale un buen like en todas mis redes sociales que tienes en la descripción que son Twitter Instagram y Facebook y por último si no quieres perderte nada suscríbete a mi canal nos vemos en el próximo vídeo adiós